Hola gente. ¿Cómo están yo acá? Todo bien pero bueno estaba haberse decidido traer un pequeño especial de Ayoen basándome en el especial que sacaron villanos, siendo que sacaron un total de 5 episodios seguidos donde nos muestran algunas de las aventuras de nuestros queridos. Pero hoy hablaré sobre los que para mi son los héroes más fuertes que han aparecido hasta ahorita la serie. Así que sin más comencemos con esto. En el último puesto y como menciona más o menos honorífica tenemos a la super heroína Shiliot. La super heroína elástica que apareció unos breves momentos. La razón por la que está aquí es porque parece que es más bien una heroína de apoyo y que en realidad no pelea sino que se asegura de mantener a raya a los civiles para que estos no sufren daños en las peleas. Además de que cabe destacar que propios compañeros parecen despreciarlo un poco por este mismo como célebre con el héroe que hace más bien una referencia al héroe de Street Fighter. Que hablaremos después de él. Pero bueno sigamos con este pequeño top. En el siguiente puesto tenemos ni más ni menos que a Rinwald. Este super heroe que parece tener una habilidad para crear unas especies de ondas de luz las cuales puede manejar bastante bien. También incluso diría que es de los mejores en controlar su poder pero por desgracia la razón por la que está en este puesto es que aunque tiene el mérito de haber logrado capturar por unos breves momentos a los villanos. Desgraciadamente él fue derrotado de un solo golpe de demencia y un solo golpe lo dejó demasiado fatal. Dejándolo tan incapacitado que ni siquiera se pudo defender y simplemente fue entregado como cena para estos pequeños monstruos que por alguna extraña razón se me hacen una extraña referencias entre pitufos y los pica piedra. En el siguiente puesto tenemos a un héroe que sencillamente no se le dio tanto pero lo poco que se vio fue lo suficiente como para no estar en los últimos lugares. Mr. Ed o como a mi me gusta llamarlo el Rin americano. Bien ahora se preguntarán como es que este está más arriba de sus otros compañeros. Bueno pues ni base más que nada en una sola cosa en la conversación que tuvieron él y la heroína de Goma. Donde demuestran que él ya se había tomado con los villanos antes e incluso que sostuvo una pelea con demencia. Aunque no sabemos lo que pasó sencillamente recuerden lo bestia que puede ser demencia y haber sobrevivido aún una pelea contra ella y todavía seguir con su oficio de héroe es digno de respetar. Aunque se nota que está completamente asustado y que no quiere volver a enfrentarse con ella nunca más. En el siguiente puesto tenemos a Ayrloch. La comandante espacial también conocida como la carterista sola referencia a Samus. Bien la razón por la que está en un puesto tan bajo y no está más arriba es porque aunque si es una heroína bastante fuerte. Desgraciadamente no tiene voluntad mental siendo que demencia y flood la sacaron de quicio muy fácilmente es más con su sola presencia parecía que ella no las toleraba a tal grado que percibió el suicidio a enfrentarse otra vez contra ellos. Bien ahora pasemos con los cuatro puestos mejor posicionados. En el cuarto puesto tenemos a Bulldozer. Se preguntarán por qué él está en este puesto. Bien la razón es bastante sencilla aunque a no muchos les guste esto. Este a diferencia de todos los anteriores y algunos puestos más arriba. Es que él no se ha enfrentado ni a demencia y por lo que vi en sus recuerdos no ha tenido un verdadero reto por lo cual no puedo ponerlo en puestos más arriba ya que aunque golpear fantasmas es muy impresionante la verdad es que ninguno de ellos será un verdadero enemigo. Cosa que los puestos que si bien se han tenido sus verdaderos retos. En el tercer puesto y ganándose la medalla de bronce como el tercer mejor héroe es sin dudas el valiente. No es por fanatismo literal este héroe es demostró bastante ya que a diferencia de todos los puestos anteriores aunque perdió pudo levantarse casi como si nada de una batalla con demencia y si me van a decir que él estaba siendo controlado pero estar controlado y aumentar tu fuerza son dos cosas muy diferentes. Y este güey ya había demostrado mucho ya que había derrotado a muchos villanos antes y si había tenido sus respectivos retos. Pero por desgracia la razón por la que se queda aquí es porque siento que los dos siguientes puestos podrían derrotarlos muy fácilmente. En el segundo puesto y llevándose la medalla de bronce es mi Siddle. Si ya se lo que me van a decir como puedo poner esta heroína en el segundo puesto siendo que le dio mucha batalla de los villanos siendo que incluso casi derrotó a todos los villanos. Bueno la razón es bastante simple y se que a algunos no les va a gustar escuchar esto. La razón por la que ella consiguió todo lo que tuvo es gracias a Flood. Y aunque eso no le quita el mérito de haber podido controlar toda su ciudad desgraciadamente al no tener el compuesto completo ella jamás llegó a más. Y su poder tenía dos defectos bastante importantes. El primero es que si su objetivo ya está muy enamorado de otra persona su compuesto jamás funcionará en él. Y el segundo es que el compuesto es bastante débil y en realidad se puede llegar a resistir e incluso romper el efecto si se pierden los sentimientos de amor del objetivo. Cosa con la que lograron derrotar derrotarla. Primer puesto con la medalla de oro. En el primer puesto y con la medalla de oro tenemos a Sun Blast. Estero es sencillamente demostró ser demasiado poderoso y gracias a que obtenían su poder del sol era demasiado complicado derrotarlo. A tal grado que se requirió de la ayuda de 505 y demencia juntos solo para lograr someterlo y aún así parecía que podría seguir luchando. La única forma en la que pudieron derrotarlo finalmente fue reduciendo su tamaño para que los rayos de sol que entraban en su cuerpo igualmente fueran mínimos y comparables a su fuerza en miniatura e incluso así demostró ser lo suficientemente fuerte como para escaparse la penumbra un par de veces como se ve en los post de Instagram. Así que si en condiciones normales él no tenía casi ninguna debilidad más que su ego y eso es un defecto que también tenía la heroína anterior pero aún así la diferencia es que uno tenía sus poderes al máximo y casi sin defectos y la otra que sus poderes estaban incompletos y se pudieron aprovechar de esto mismo. Pero bueno espero que les haya gustado este video sin nada más que decir hasta el próximo video y recuerden que esto solo es mi opinión si tú tienes tu propia lista puedes dejarme en los comentarios sin más adiós.